¡Hola! Somos los alumnos de sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar en Soria. Os vamos a explicar cómo va a ser nuestra participación en el proyecto Aquí pintamos todos del Museo de Ticen. El proyecto que os presentamos se llama Detectives de la Historia y lo vamos a desarrollar a lo largo de todo este primer trimestre. En él estamos estudiando todas las etapas de la historia de forma lineal y progresiva aunque por parte. La Historia, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Contemporánea y la Edad Moderna. Y la tenemos representada en la línea del tiempo de las escaleras del colegio. En cada periodo trabajamos sobre las características de las sociedades, su organización, distribución social, etc. Y también sobre sus manifestaciones artísticas. Dentro de ellas siempre profundizamos más en alguna de sus obras más representativas. Por ejemplo, estas últimas semanas hemos estado trabajando en la prehistoria y hemos conocido el arte mueble, el megalítico y el rupestre. Sobre este último hemos construido en clase nuestro particular abrigo en el que hemos pintado antropomorfos, zoomorfos, figuras solares, animales, etc. Cuando lleguéis las maletas con las de Nintendo al cole, allá por el mes de diciembre, estaremos estudiando la Edad Moderna y Contemporánea. Por ello, los cuadros que nos habéis enviado nos vendrán perfectos. Introduciremos por tanto la actividad de Aquí pintamos todos, dentro de nuestro proyecto Detectives de la Historia. Y así podremos conocer mejor y analizar más detalladamente las obras de estos periodos que están en el Museo Thyssen. Nuestra intención es elegir unas cuantas obras de las que ya tenemos, contextualizarlas en su época, conocer a sus autores y los movimientos artísticos a los que pertenecen, e intentar reproducirlas como colopón a su disfrute y estudio. Esperamos que os guste nuestro proyecto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.